La música es el lenguaje universal más poderoso desde mi punto de vista y creo que también como venía de una familia de músicos y desde chiquito me pusieron a estudiar el violín y el piano después del cello, pues ni siquiera había como un razonamiento ni un cuestionamiento de qué tan importante era la música, entonces la música siempre ha figurado en mi vida de una manera muy importante. El amor dolía la verdad, mejor huir de ahí para ya no estar, para no entregar el corazón valioso que pueda desatar la fidelidad, esa claridad que si no se quiere solo confunde y hiere el amor solo no puede, quiere el empujón de todos tus instintos para poder salir de estos laberintos para poder vivir en todos los recintos sin miedo a fallar ante la verdad. Pero quizá ese amor sea demasiado para ti, pero quizá ese amor le estorba tu manera de vivir sin miedo a fallar sin miedo a fallar ante la verdad, sin miedo a entregarse a la hora de quebrarse sin miedo a exponerse, pase lo que pase, esa estrategia puede ser muy regia, puede ser muy ruda que tremenda cruda la hora de la hora, el que entrega llora, el que ama sufre y el otro se demora sin saber qué hacer con el hedonismo, ese egoísmo te parece amor, pero no es lo mismo pero quizá ese amor sea demasiado para ti, pero quizá ese amor le estorba tu manera de vivir pura apariencia pretendiendo decencia, la sagrada inocencia que pide clemencia, sabe que no existe que solo es un chiste, un pretexto de libro de texto para el que no quiere entregar su alma y tener la calma para el amor que dolía la verdad. Creo que el cine mexicano en los últimos 15 años, que son un poco lo que me ha tocado a mí vivir, ha ido creciendo de manera muy importante en todos los sentidos, creo que la tecnología nos está ayudando mucho, pasa lo mismo en la música, es más fácil hacer más cine, es más fácil hacer más música, es más fácil compartir y siento que hay muchísima gente haciendo cosas increíbles en México y que desgraciadamente, al igual que en la música, el punto donde siempre se atora es la distribución y la generación de un intercambio con el público. Entonces siento que es muy importante que apoyemos el cine mexicano, así como a la música independiente, porque si no, pues no puedes sobrevivir, es muy difícil. Al mismo tiempo hay muchísimo cine que no me gusta tanto, el que hacemos aquí, pero eso es parte, en ningún lugar del mundo todas las películas son maravillosas y todos los discos son increíbles, y hay para todos los gustos. Entonces yo siento que el cine mexicano está creciendo y que están surgiendo unas propuestas muy interesantes y que lo que tenemos que cuidar es la visión como de negocio, cómo podemos hacer que más gente vaya al cine y al mismo tiempo contarles historias interesantes y honestas y propositivas, entonces creo que todos los que estamos haciendo cine en México estamos buscando eso y seguiremos luchando por el cine. Estoy sentado a la orilla de un vago, estoy mirando la vida pasar Y aquí callado, observo asoleado, todo lo que ha tenido que cambiar Son mis amigos, los dulces momentos, son mis fracasos, todos mis tormentos, las alegrías, los sentimientos Todos los días, los mismos cuentos Y mientras razono, el aire se roba, cachito a cachito, la vida de esta alcoba Y si me pensara eternamente inmortal, se degradaría mi piel o seguiría todo igual Son mis amigos, los dulces momentos, son mis fracasos, todos mis tormentos, las alegrías, los sentimientos Todos los días, los mismos cuentos Todos los días, los mismos cuentos Lo que viene es seguir tocando, seguir generando música La idea es como hacia finales del otro año empezar a hacer otro disco Aunque la verdad es que ya me están saliendo las rolas Y entonces ya como que tal vez a finales del otro año ya haya suficiente material Para nada más decir, son estas canciones y ya las podemos como trabajar Pero antes de eso espero estar tocando bastante Y en el mundo de la actuación pues seguimos, ¿no? Ahorita terminamos de filmar una película que se llama Asteroide La dirige Marcelo Tobar Se acaba de presentar en internet y de manera gratuita Una película que se llama Chalán Que dirige Jorge Michel Grau Que vale mucho la pena Siento que habla de este mundo turbio de nuestros políticos Y creo que quedó bastante bien La hicimos como para la tele Yo siento que podría ser una serie, por ejemplo Se podría convertir en una serie Pero véanla, la pueden bajar Busquen así Chalán en internet y se puede bajar Hay otra película que viene en camino Que se llama Hierba Mala Ella sufrió el final De aquel amor fatal Y ahora no puede amar sin pensar Que la van a dejar Y aunque se entrega Su alma rejega Se asusta y pide perdón Por más que la vida También se lo diga Ella no pone atención Todo lo que ha dado A ese pasado Es lo que la hace dudar Haberse entregado La ha lastimado Y no se puede recuperar Y aunque se entrega Su alma rejega Se asusta y pide perdón Por más que la vida También se lo diga Ella no pone atención Ella sufrió el final De aquel amor fatal Y ahora no puede amar sin pensar Que la van a dejar Y aunque se entrega Su alma rejega Se asusta y pide perdón Por más que la vida También se lo diga Ella no pone atención Ey, ey, ey 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 Y aunque se entrega Su alma rejega Se asusta y pide perdón Por más que la vida También se lo diga Ella no pone atención Ella no pone atención Ey, ey, ey También aparece En YouTube lo mismo Y este Y bueno Pues el disco O los discos Los pueden conseguir En iTunes Poniendo mi nombre Y también Pueden apoyar Comprándolo En las tiendas Que ahí es donde Hace falta más apoyo Para los proyectos Independientes En general Y además Vale la pena Porque creo que El arte De los discos Lo amerita Así que Pues nada Estamos en contacto Y también Los invito A meterse A la página De Coffee En Saturday Y agradecerles También a ellos Por esta Entrevista Y agradecerles Gracias.